Ante todo presentarme para los que recién se están uniendo, soy María Pía Portugal y el día de hoy estaremos participando en la conferencia ¿Por qué invertir en startups peruanas? Nos acompaña el señor José Deustua, director de UTech Ventures. Voy a dar una breve reseña antes de justamente darle el paso, darle la bienvenida a él y comentarles que en los últimos cinco años José ha ayudado a más de 50 startups peruanas en su proceso de validación de producto, validación de mercado, escalamiento y levantamiento de capital. José ha trabajado con startups de todos los países de la región y ha podido compartir aprendizajes con líderes regionales y globales del ecosistema de startups. Además de su rol como director de UTech Ventures, José ha sido presidente de la Asociación Peruana de Capital Semilla Emprendedor KECAP y miembro del Comité Ejecutivo de SHIFT. Así que solo comentarles que por favor no se olviden que tenemos el chatbox para que puedan hacer sus preguntas. Agradeceremos, sean cortas y precisas y si por cuestiones de tiempo no se logran contestar todas las preguntas haremos lo mismo que con Eliseo, se los haremos llegar a José quien amablemente nos ayudará a responder las one to one. Bienvenido José. Hola María Pía. ¿Cómo estás? María Pía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y a PROMPERÚ por armar este primer evento de inversión de alta tecnología. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. A ti José, darte la bienvenida de parte de todo nuestro equipo. Encantado, si es la verdad un honor tenerte aquí como parte de nuestra programación y como un aliado para nosotros. Así que te cedo por favor la plataforma. Muchas gracias. Como decía María Pía, yo dirijo Utec Ventures. Utec Ventures es un programa de inversión en emprendimientos en etapa temprana. Invertimos, apoyamos, aceleramos distintos emprendimientos, la mayoría peruanos. Y estoy muy contento de poder contar aquí la experiencia de inversión en startups y sobre todo responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué invertir en startups peruanas? Nosotros hemos invertido en más de 25 compañías peruanas y, bueno, las láminas que presento ahora van a ayudar a entender un poquito la lógica detrás de por qué invertir en startups peruanas. Esta es la edición, la última edición de la revista, la conocida y muy reconocida en verdad, revista The Economist, que pone en su carátula Adventure Capitalism. Tiene varios artículos dedicados al Venture Capital. El Venture Capital es justamente la inversión en emprendimientos. Y que sale en la carátula The Economist y se hable en esta carátula de la inversión en startups, como pueden ver ahí, el subtítulo está en inglés, dice Startup Finance Goes Global. Es decir, la inversión en startups sale al mundo o se va a todo el mundo. Lo que reflejan estos artículos es que justamente estos instrumentos de inversión en startups cada vez más se están masificando, cada vez hay más inversión para startups, cada vez más los inversionistas ven este vehículo como un vehículo ideal para apostar sus recursos. ¿Qué es el Venture Capital? El Venture Capital es una inversión de capital de riesgo. Es una inversión de capital de riesgo que invierte en compañías, pero que invierte en compañías que de cierta manera pueden crecer de manera acelerada, compañías que pueden pasar a valer mucho en muy poco tiempo. Entonces, si vemos el capital de riesgo, las inversiones de Venture Capital se encuentran en inversiones de alto riesgo dentro de este portafolio de inversiones. La mayoría de veces, además, inversiones en etapa temprana, cuando la compañía puede tener muy pocos ingresos, pero ya puede reflejar que a futuro va a tener un gran valor. Y esto hace que las inversiones en estas compañías, además, requieran un análisis distinto, no el típico análisis financiero de flujo de caja proyectado o de Vita, porque muchas veces estas inversiones o estas compañías, perdón, ni siquiera tienen ingresos o tienen ingresos mínimos y pierden dinero. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que estas compañías valgan tanto si ni siquiera están generando utilidades? Y la razón es por el valor que pueden generar a futuro. Eso ha hecho que hoy las compañías más valiosas en el mundo, estas son las principales, una lista larga, pues son las principales empresas del mundo, las empresas con mayor valorización en el mundo, las más valiosas del mundo. Si vemos los nombres en las empresas, Apple, Microsoft, en el número 4 Amazon, Alphabet, que es el conglomerado de Google, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba, todas o la gran mayoría son empresas tecnológicas. Y no solo empresas tecnológicas, sino que la gran mayoría nació a través de inversión de Venture Capital. Es decir, todas estas compañías empezaron con fondos de inversión que apostaron por ellas en etapa temprana y los que lo hicieron hoy han tenido un gran retorno a esta inversión. Además, son compañías que no existían hace 30, 40 años. La más reciente, una de las más jóvenes que se ha unido al grupo de las compañías más valiosas del año, que es Facebook, hoy el grupo Meta, no existía hace 20 años. Hace 20 años esa compañía no existía, hoy vale 870 millones de dólares, miles de millones de dólares, ¿no? Es de 870 billones de dólares. Y de nuevo, una compañía que nació como una startup, que recibió inversión de Venture Capital, y hoy está valorizada en 870 billones de dólares. Lo mismo en el caso de Google, lo mismo en el caso de Amazon, el caso de Microsoft, ya más en los 80's, y Apple finales en los 70's, pero al final la misma esencia en todas estas compañías. Y eso es lo que hoy, de nuevo, también empuja a que haya mucho interés en invertir en startups en todo el mundo. No solo eso, sino que la tecnología ha hecho que sea más rápido ese camino a convertirse en una compañía de miles de millones de dólares. Antes podía tardar varios decenas de años convertirse en una compañía de miles de millones de dólares. Hoy hemos visto el caso de Facebook, que ya les conté, en 20 años vale 870 mil millones de dólares. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Este gráfico que les presento, en el eje vertical, es la valoración de la compañía, en el tope superior, son los mil millones de dólares, cuando una compañía llega a valer mil millones de dólares. Y en el eje horizontal, lo que podemos ver son los años que tarda la compañía en llegar a esa valoración. Y tenemos compañías conocidas como Uber, que está en el centro del gráfico, si logramos ver el logo de Uber, que en cuatro años llegó a valer mil millones de dólares. Dropbox, Slack, otras compañías ya que han superado los mil millones de dólares, en cuatro años llegaron a valer mil millones de dólares. Y así varias otras compañías. Y lo que muestra este gráfico, es que cada vez es más corto el tiempo que le puede tomar una compañía a valer mil millones de dólares. Y eso es por qué. Porque la tecnología cada vez se hace más accesible. Los costos tecnológicos cada vez son menores. Antes, para crear un servidor, uno tenía que comprar equipos, armar uno mismo los servidores, etc. Hoy uno crea una cuenta en Microsoft, en Amazon, en Google, y ya tiene a su disposición infinita cantidad de servidores. Entonces, eso simplemente facilita el proceso de creación de nuevas compañías, cada vez es más fácil crear nuevas compañías tecnológicas, cada vez hay más compañías tecnológicas, y cada vez valen más estas compañías tecnológicas. Les he hablado un poco del mundo, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Este año es un año récord en Latinoamérica. En Latinoamérica se ha recibido en el primer semestre 6.000 millones de dólares, 6.200 millones de dólares para inversión en startups, o lo que es el venture capital que le comentaba al principio de mi presentación. Solo en un semestre se ha invertido más que cualquier otro año del pasado. El año 2009, que era el año récord, se había recibido 4.800 millones de dólares en todo el año. Solo en la mitad del año llevamos 6.200 millones. Va a ser un año récord. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado dramáticamente el año 2021 comparado con el 2018? Y es que la inversión global, y regresamos a la primera lámina, está mirando cada vez más Latinoamérica. Latinoamérica estaba subestimada, under look, como se dice en inglés, como que la gente no miraba a Latinoamérica. Y Latinoamérica es un mercado gigantesco, no solo en personas, sino en capacidad de compra, en generación de productos de consumo, de industria, etc. Y en los últimos años, dos, tres años, han empezado a invertir en Latinoamérica con grandes retornos para estas inversiones, y se ha acelerado todo el proceso de creación de startups en la región. Entonces, así como lo que vamos a ver más adelante, así como hace 3 o 4 años Latinoamérica no la miraban los grandes fondos de Venture Capital, no había casi la industria que hay hoy de inversión de Venture Capital en la región, lo mismo podemos ver que está pasando con Perú hoy. Hoy, Perú no es el que se lleva la mayor parte de estos 6.200 millones de dólares, Brasil se lleva la mayor parte, México, luego viene Colombia, un poco Chile, Argentina, y luego viene Perú. Pero vamos a ver más adelante la presentación que es el mismo efecto. Yo estoy seguro que en muy pocos años Perú va a ser un gran atractivo para inversión en startups, y eso va a hacer que los que invirtamos hoy en startups peruanas obtengamos ese retorno, así como ya lo están obteniendo todos los fondos y todos los inversionistas que apostaron hace 3 o 4 años, o un poco más, por startups latinoamericanas, y hoy ven esas ganancias de haber apostado antes que llegara esta ola de inversión a la región. Y es que en la región ya tenemos compañías que valen más de miles de millones de dólares. Acá he puesto un pequeño ejemplo, he puesto 6 compañías, he puesto una fintech mexicana, Confío, 1.300 millones de dólares, un marketplace mexicano, Cava, 8.700 millones de dólares, eso es el valor de la compañía. La compañía vale 8.700 millones de dólares, Tienda Nube, 3.100 millones de dólares, Notco, la primera chilena en pasar los 1.000 millones de dólares, vale 1.500 millones de dólares, Rappi, la primera colombiana en llegar a este valor, que además lo llevó, bueno, pasar los 1.000 millones, lo hizo hace unos cuantos años, hoy, en 5.200 millones de dólares, y brasileras hay varias, acá puse un ejemplo de una de ellas, que es Loggi, 2.000 millones de dólares. Estas 6 compañías que ven aquí, se fundaron entre el 2015, 2013, y una, el Loggi, en el 2010. Es decir, son compañías que casi tienen menos de 10 años, muchas de ellas tienen menos de 10 años, en algunos casos tienen menos, tienen 6 años, y valen más de 1.000 millones de dólares. Entonces, hoy es posible crear en Latinoamérica empresas, que se sustenten en tecnología, y que valgan mucho dinero en poco tiempo. Y eso es lo atractivo, para los inversionistas, y eso es lo atractivo de invertir en startups, en general. El atractivo de invertir en startups, es que si uno lo hace bien, puede obtener grandes retornos, en relativamente poco tiempo. 5, 7, 10 años. En 5, 7, 10 años, una compañía puede no existir, y llegar a valer más de miles de millones de dólares. Que la verdad, son muy pocas compañías, en el mercado peruano, que pueden decir que valen más de 1.000 millones de dólares. Perú, todavía no tenemos una compañía que valga más de 1.000 millones de dólares, o no tenemos una startup que haya sido fundada, y que hoy valga más de 1.000 millones de dólares. Pero sí tenemos compañías que van hacia eso. Este es uno de los casos más sonados, es una compañía en tecnología para el sector educación, brinda educación de manera online, para personas, para empresas. Se llama Creana, me imagino que ya muchos de los que me están escuchando conocen esta compañía. Ellos, en agosto de este año, cerraron una ronda de inversión de 70 millones de dólares. Con lo cual, el valor de la compañía debe estar entre los 200 o 300 millones de dólares. Y de nuevo, es una compañía que se fundó en el 2015, es decir, tiene 6 años, ya vale más de 200 millones de dólares. Y es una compañía que está liderando el sector educativo, que no solo está en Perú, está en toda la región, pero que para los inversionistas que entraron en una etapa temprana, les está generando un alto retorno a su inversión. Como Creana, hay varias otras compañías que ya están recibiendo inversión, inversión local, inversión extranjera. De nuevo, esto es una muestra pequeña, reducida, de todas las compañías peruanas que pueden haber recibido inversión. Esta es la he extraído del reporte de la Asociación Peruana de Capital Semida y Emprendedor. Y muestra de nuevo, startups en el sector fintech, que están recibiendo inversión, en el sector futec, logística, y en otro, el número de sectores. Y que probablemente sean las siguientes, que veamos en las noticias, con rondas de 20, 30, 70, o más, millones de dólares. Entonces eso es lo que está pasando hoy. Hoy está habiendo un gran flujo de inversión para startups en el mundo, para startups en Latinoamérica. Hoy hay startups peruanas que ya están recibiendo grandes sumas de inversión, ya están levantando rondas de inversión. ¿Y por qué? Para crear una startup y para crear una startup que logre ese retorno que esperamos como inversionistas, lo que necesitamos son estas tres cosas. Necesitamos un buen producto, un buen equipo y el mercado correcto. Obviamente, el buen equipo es lo más importante, está al centro. Si no tienes un buen equipo, difícil que crees un buen producto, y difícil que crees un buen negocio, y estés en el mercado correcto. En Perú, talento hay, talento hay en toda la región, y Perú no es la excepción de no encontrar gente talentosa, que se quiera animar a crear nuevas compañías tecnológicas. Y ya mostré un ejemplo en la lámina anterior, de peruanos que se han animado a crear compañías tecnológicas, y que hoy están recibiendo inversión de capitales locales y extranjeros. Obviamente, si hay un buen equipo, van a crear un buen producto. El buen producto pasa por un buen producto tecnológico, sostenible, que genere una buena experiencia de usuario, que los usuarios usen el producto, lo recomienden, etc. Para crear un buen producto, hay que conocer la industria, hay que conocer al usuario, hay que conocer el negocio, hay que conocer de tecnología. Entonces, regresamos al buen equipo, el buen equipo tiene que ser un equipo interdisciplinario, tiene que ser un equipo con experiencia en tecnología, con experiencia en industria, que se rodee de un network que le provea esas facilidades. Ahora, uno puede tener un buen equipo, un buen producto, pero si no está en el mercado correcto, simplemente no va a llegar a valer una gran cantidad de dinero. Mientras más grande el mercado, mientras mayor participación tenga yo en un mercado, voy a tener un mayor valor del mercado. Es así de sencillo. Entonces, tengo que estar en el mercado correcto. Lo que vamos a ver, y un poco me voy a centrar en las siguientes láminas, es justamente hablar por qué Perú es el mercado correcto para una startup, por qué Perú es el mercado correcto para empezar una startup. Acá es importante, las startups latinoamericanas que yo les mostré, hace dos o tres láminas que valen más de miles de millones de dólares, muchas de ellas están en varios países. Es decir, la próxima gran compañía latinoamericana que va a acceder a miles de millones de dólares, tiene que ser una compañía que va a operar en más de un país. Es muy complejo, salvo algunas excepciones, que una compañía llegue a valer miles de millones de dólares si no tiene un plan de expansión a más países. Y eso lo vemos con todas las compañías que hoy valen más de mil millones de dólares. Entonces, si bien el mercado es todo Latinoamérica, esta presentación se centra en por qué invertir en startups peruanas. Entonces hay que ponerle adjetivo de la región a la cual pertenece, en este caso Perú. Entonces voy a tratar las siguientes láminas en explicarles por qué empezar una startup en Perú, y voy a resaltar la palabra empezar una startup en Perú, hace completamente sentido. ¿Por qué invertir en startups que empiezan en Perú hace totalmente sentido? Siempre pensando que empiezan en Perú, pero que van a ser compañías internacionales como ya lo es Creana, que les comenté hace un momento. Creana ha levantado 70 millones de dólares para un plan de expansión. Ya estaba en el extranjero, pero para fortalecer su plan de expansión en países en la región. ¿Por qué fallan las startups? Si estoy un inversionista, quiero invertir en startups, primero tengo que saber qué es lo que no tengo que hacer. Entonces, ¿por qué fallan las startups? Razón principal, no había necesidad de mercado. No le di al mercado correcto. La tercera razón que yo les puse, o el tercer factor que yo les puse para crear una startup exitosa, es la primera razón por la que fallan las startups. La segunda, se quedaron sin dinero. Run out of cash. Entonces, obviamente sin inversión, no crece el mercado de startups. Necesitamos un mercado financiero financiero que soporta el crecimiento de startups. Hoy hay plata en la región, ya lo presenté antes. Seis mil millones de dólares este primer semestre. Dinero hay. Lo que necesitamos es encontrar esas startups que vayan a ser los siguientes, las siguientes grandes compañías tecnológicas de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué Perú? ¿Por qué una startup peruana? Más allá de esta linda vista, de tener acceso a la playa, de que los fundadores tengan un estilo de vida donde puedan comer muy bien, puedan alimentarse bien, ¿por qué invertir en startups peruanas? Ya sabemos que si invertimos en una startup peruana, que tenga un buen equipo, un buen producto, esté en un mercado correcto, vamos a tener retornos como lo han tenido todos los inversionistas de todas las startups que ya presenté hoy en la presentación. ¿Por qué Perú? Primero, Perú es un mercado bastante grande. No es el más grande de la región, no es Brasil, no, no es México, pero luego está ahí con otras con otros países de la región. Aquí en esta gráfica vemos población, población de las principales ciudades latinoamericanas, Lima es la sexta ciudad en población en Latinoamérica, mismo tamaño que Bogotá, un poco menos que Río, ya por debajo de Buenos Aires y la mitad de México y Sao Paulo. Está bien, Brasil sigue siendo un mercado muy atractivo, hoy es el mercado más caliente de la región, lo viene siendo los últimos años, México también se está volviendo muy atractivo, Colombia, pero Perú, al menos si vemos por el tema poblacional, que al final depende del número de usuarios que yo voy a tener, un indicador bastante relevante en startups B2C, tiene todas las características para ser un mercado atractivo para la inversión al menos en términos poblacionales. ¿Qué otro factor podemos ver? Estos son los principales sectores, las principales necesidades que tienen todas las personas, alimentarse, transportarse, acceder a salud, comunicarse, educarse y entretenerse. Si analizamos la economía peruana, si analizamos la sociedad peruana, vemos que hay oportunidades de negocio en todas ellas. El transporte, por ejemplo, dista mucho de lo que sería el transporte ideal. ¿Eso qué significa? Gran oportunidad para soluciones tecnológicas alrededor del transporte en un mercado que ya hemos visto al menos poblacionalmente hablando es bastante atractivo. Lo mismo con el tema de salud, lo mismo con el tema de educación, lo mismo con el tema de entretenimiento. Lima y Perú es una de las ciudades, por ejemplo, que más uso per cápita tiene de redes sociales en comunicaciones. Entonces, de nuevo, Lima es una ciudad que por volumen debería atraer y debería permitir generar un negocio interesante para empezar, y vuelvo a resaltar, empezar un startup. Entonces, tenemos un tamaño, tenemos necesidades que atender ante un gran nivel de necesidad, una gran oportunidad para crear un mercado. Además, en los últimos años había un rol y un compromiso del gobierno de apoyar a la creación de startups. programas como Startup Perú, programa financiado y gestionado por ProInnovate, que fomenta la creación de nuevas startups. Luego, tenemos a Concitec, que busca apoyar el emprendimiento y la investigación en nuevas tecnologías y nuevos negocios innovadores. y también actores como Cofide y el Ministerio de la Producción, que lanzan un fondo de 70 millones para apoyar a la inversión en etapa temprana de startups. Entonces, el gobierno se está moviendo, obviamente, todos quisiéramos que el gobierno haga más cosas, pero, de nuevo, tal vez, no es lo que deseamos, quisiéramos más, como todos, pero está haciendo cosas y hay una intención de hacer cosas y está apoyando con recursos la creación de startups. Entonces, ¿por qué invertir en startups peruanas? Ya vamos, porque es un mercado, al menos poblacionalmente, en cantidad, bastante atractivo porque hay un gran nivel de necesidades para atender y porque hay un interés del gobierno y también el mismo mercado peruano, los mismos actores del mercado vienen trabajando en conjunto. Tenemos un caso de éxito que es PECAP, la Asociación Peruana de Capital Semida Emprendedor, que es una iniciativa gestada por los mismos actores para justamente apoyar a este ecosistema. Entonces, tienes el gobierno, tienes actores privados que se unen para empujar a que haya más startups peruanas y que las startups peruanas les vaya mejor y con ello, para los que invierten en startups, tengan un mejor retorno. Entonces, tienes una sociedad organizada que trabaja y que va a ayudar a que las startups peruanas les vaya mejor. Hablamos de oportunidades, tenemos sectores donde el Perú destaca, minería y PEC, pero también otros sectores donde hay mucho potencial para hacer nuevas cosas, turismo, agricultura, microfinanzas, biodiversidad, son algunos de los sectores donde el Perú lidera a nivel mundial y si le sumamos tecnología, podemos hacer que las startups que nacen en estos sectores tengan una gran oportunidad de ser muy competitivas a nivel global. Acuérdense que una de las cosas que les mencioné es que, está bien, son startups peruanas porque empiezan en Perú, pero son startups que se van a comer al mundo, son startups que van a operar en varios países. Eso le va a permitir un mayor retorno al inversionista y al país le va a permitir un desarrollo tecnológico y le va a permitir además una generación de empleo local en Perú para fortalecer toda la economía. A nivel regional, estos son los sectores que reciben más inversión, fintech, e-commerce, aplicaciones, real estate o property tech que se llama, logística, en fin. Son los mismos sectores donde ya estamos viendo movimiento en Perú, el sector fintech es el sector atractivo. Ya hemos visto en la lámina anterior, Perú tiene una gran fortaleza en lo que son microfinanzas, si a eso le sumamos tecnología, si a eso le sumamos una economía de un tamaño atractivo, la verdad es que están todas las condiciones dadas para que hayan startups muy exitosas en el sector de finanzas en Perú, es decir, startups gestadas por peruanos que vayan a ser muy exitosas en el sector financiero. E-commerce, el e-commerce en Perú todavía tiene unas brechas que cerrar brutales, entonces, el e-commerce es un sector atractivo, el e-commerce en Perú todavía tiene muchas oportunidades, de nuevo, a una economía de un tamaño atractivo con una necesidad importante en el e-commerce puede hacer que cualquier startup peruana en este sector sea realmente exitosa. ¿Qué más factores positivos tenemos? Un crecimiento de todo lo que es smartphones, no deja de crecer la penetración de smartphones, si nos comparamos hace cinco años hemos prácticamente duplicado la penetración de smartphones en la población, eso que significa más tecnología, significa la posibilidad de utilizar más recursos tecnológicos tanto las personas como las empresas. lo mismo en lo que se refiere a internet, internet móvil cada vez no deja de crecer 27 millones hoy de líneas que acceden a internet móvil comparado con los 20 millones de hace cuatro años, entonces de nuevo había un crecimiento significativo en lo que es no solo los smartphones sino lo que es el internet móvil y estos son solo condiciones que van a decir que esto va a seguir creciendo, el uso de tecnología, el uso de soluciones tecnológicas generadas por startups en Perú no va a dejar de crecer los próximos años, no estamos ni a la mitad de la penetración de estos equipos, significa que podemos duplicar el tamaño en los próximos años, eso significa un gran espacio de oportunidad, si a eso le sumamos que en las necesidades que les presenté, salud, educación, transporte, e-commerce, hay muchas oportunidades por atender, estamos hablando de que están todas las condiciones para que las startups urbanas sean muy exitosas los próximos años y generen un gran retorno. de nuevo, más tecnología, 5G, acá es una mezcla entre el sector privado y el gobierno, facilitando la penetración de nuevas tecnologías, la 5G va a revolucionar todo lo que es contenido virtual, al ser mucho más accesible, más rápido, de mejor calidad, etcétera, y el nuevo Perú no se va a quedar fuera de este salto tecnológico en todo el mundo. ¿Qué más tenemos? Acuerdos comerciales con un gran número de países, somos parte de la Alianza del Pacífico, si vemos la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México, todos han tenido unicornios ya, todos tienen ya compañías que valen más de mil millones de dólares, el único que le falta es Perú, entonces, ¿dónde va a venir la siguiente? En Perú. Entonces, hay la oportunidad, no, de nuevo, economías de similar tamaño, demandas similares, no habría por qué no esperar que Perú alcance a los otros países de la región, eso significa que hoy está subestimada la oportunidad de decir Underlook, la oportunidad de invertir en startups peruanas, porque dada todas las otras condiciones, Perú va a hacer ese catch-up, y al hacerlo, hoy, el que invierta hoy en startups peruanas, va a tener ese mayor retorno al que espere a que lleguen esos millones en el futuro. Y esto me hace acordar a una entrevista que le hicieron al líder de lo que es Softbank para la región de Latinoamérica. Softbank, uno de los principales fondos de inversión en startups a nivel global, un minuto, Softbank, les contaba, uno de los principales fondos de inversión en startups, en compañías de tecnología en el mundo, hace dos o tres años anunció la creación de un fondo de 5 mil millones de dólares para Latinoamérica. Ese crecimiento que les mostré el año 2020-2021 vino impulsado de Softbank, vino impulsado de estos 5 mil millones de dólares que además creo que ya gastaron todos para este año. En tres años gastaron 5 mil millones de dólares de inversión en startups en la región. Y le preguntaban ¿por qué Latinoamérica? Su comentario decía ¿por qué no? Tiene todos los indicadores para ser igual de atractivo que Asia, que Estados Unidos, que Europa, pero tiene mucho menos inversión. Eso significa grandes oportunidades y eso es lo que hicieron y así es como han invertido y así es como han logrado el retorno que han logrado invirtiendo en grandes startups latinoamericanas. Lo mismo va a pasar con Perú en los próximos años, esa es nuestra apuesta. Hoy, si lo comparas con los grandes números, sí, no somos los primeros países en recibir inversión, pero tenemos todas las condiciones para igualarlos y los que puedan apostar antes siempre serán los que tengan un mayor retorno. Me faltan tres láminas para terminar, quisiera dejar unos minutos para preguntas. Otra de las razones por las cuales Perú sigue siendo y seguirá siendo un lugar atractivo para invertir en startups es el costo de operaciones. El costo de operaciones en general en Perú es muy similar a otros países de la región, es decir, el costo de un programador, de armar un equipo tecnológico, es muy similar a otros países de la región, pero mucho más bajo que en otras regiones del mundo, como Norteamérica o Europa, entonces sigue siendo igual de atractivo que otros países de la región. Costo de vida, es decir, ok, ¿cuánto me va a costar armar una compañía en Perú? desde el punto de vista de costos. La verdad es que sí, es igual de competitivo en costos que los demás países de la región, más económico todavía que Brasil, es mucho más barato vivir en Perú que vivir en Brasil, es más barato vivir en Perú que vivir en Argentina, entonces tiene costos bajos de operación, costos bajos laborales comparado con otras regiones del mundo y lo cual lo hace de nuevo atractivo sobre todo para empezar. Uno cuando quiere empezar lo que busca es ahorrar muchos recursos, tratar de hacer mucho con poco, hacerlo en Perú hace totalmente sentido, ya hemos visto, tiene una economía de tamaño interesante, tiene necesidades, hay talento, hay apoyo del gobierno, hay apoyo de la sociedad y los costos son bajos. Todas las condiciones están dadas. con esta lámina ya voy terminando, les comentaba, todas las condiciones ya están dadas, cuando vemos el mercado o los ingresos en lo que se refiere solo a pedidos online, como veíamos, les comentaba, si Perú sale por debajo de otros países, sale muy lejos de Brasil, obviamente nunca, no estamos esperando que Perú sea Brasil o que sea México, pero sale la mitad de Chile o hasta menos de la mitad de Chile sale la cuarta parte de Colombia y cuando uno compara eso con tamaño de las economías no se ve esa diferencia. Entonces, ¿por qué Perú está un poco más atrasado? Nuestra conclusión es que es cuestión de tiempo y la verdad que muy poco tiempo y hemos visto a lo largo de la presentación en lo rápido que estas empresas crecen, pero es cuestión de muy poco tiempo de que Perú iguale estos números. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la oportunidad es hoy, la oportunidad de invertir en startups peruanas es hoy, porque en muy poco tiempo van a alcanzar los mismos indicadores de países de condiciones similares, Colombia, Chile, ¿no? Perú hoy está under look, underestimated, y tiene todas las condiciones, costos bajos, tamaño de la economía, apoyo del gobierno, necesidades, y un factor adicional, poca competencia. si uno quiere abrir una startup en México que es muy atractivo, un mercado más grande, el nivel de competencia que se tiene que enfrentar en México no es el mismo nivel de competencia que se tiene que enfrentar en Perú. En Perú hay menor competencia, entonces es muy fácil para que un buen startup, producto, equipo, mercado, empiece en Perú y rápidamente tome una posición. cuando uno habla con las grandes startups globales, Uber, Cabify, Rappi, y les pregunta por sus operaciones en Perú, sí, no son las más grandes, ya lo hemos visto, pero son una de las más rentables. ¿Por qué? Porque no hay competencia, no hay oferta de suficientes soluciones tecnológicas, entonces es una gran oportunidad invertir en Perú. Quisiera cerrar con esta frase, Perú, un mercado con oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, no te nos vayas a ir, muchísimas gracias, gracias por pintarnos la cancha y sobre todo por un poco darnos a conocer el scope y el panorama un poco del Perú, de qué manera está situado en la región. No te vayas, por favor, tenemos un par de preguntitas para ti que nos han llegado al chat, vamos a ver cómo vamos de tiempo al responderlas y si no, de repente respondemos un par más. Una que nos ha llegado es UTEC, que es súper reconocido a nivel de la región por la calidad de startups que tienen su portafolio. ¿Cómo es que realizan la identificación de estas? Muchas gracias por la pregunta. Claro, la clave les mencionaba en la presentación, ¿no? Buen equipo, buen producto, mercado correcto. Y les decía lo más importante es el equipo. Nosotros buscamos equipos que verdaderamente tengan las capacidades y las ganas de querer comerse al mundo. Eso es lo que buscamos. En la mayoría de las startups por las que apostamos, apostamos por equipos que están consolidados, equipos que están trabajando juntos y aquí resalto equipos porque no es una sola persona. Nunca, nunca es una sola persona. Siempre son dos, tres personas que trabajan en conjunto. Uno de los principales retos de los fundadores al principio, por ejemplo, es tratar de convocar talento al negocio cuando todavía no tienen los suficientes recursos para pagarles y casi, casi es una apuesta de estos talentos unirse a este equipo para crear una gran empresa. Entonces, la razón de que nos ha ido bien invirtiendo en startups, la razón de la que nos ha ido bien con las startups que han pasado por nuestro programa ha sido apostar por las personas, personas con una visión de querer crear algo realmente grande, personas que han trabajado muy duro, se trabaja muy duro como en cualquier emprendimiento, y personas que han tenido experiencia y que han sabido armar equipos con experiencia en tecnología, en la industria, en conocimiento del uso. Tiene que ser un equipo obsesionado por encontrar la solución a un problema grande que representa también una gran oportunidad. sabemos que el problema no es otra cosa que oportunidad, las dos caras de la misma moneda. Perfecto, José, mil gracias. Vamos con la segunda pregunta, ¿cómo fue el impacto de la pandemia dentro de las startups de su portafolio? ¿Hubo algún soporte por parte de ustedes? Gracias también por la pregunta. Nosotros estamos muy orgullosos de todas las compañías que están en UTEC, porque la verdad que de todas las compañías solo una tuvo que cerrar operaciones por la pandemia. El resto de compañías continuó. Parte de un buen fundador o de una buena compañía es que el equipo tenga esa resiliencia y esa capacidad de adaptación. Es cierto, un grupo de emprendimientos se vieron favorecidos por la pandemia, todo lo que era inicialmente la venta de alimentos online, educación online, luego todo lo que era e-commerce online, pero hubo un grupo que no, que se vio muy afectado, los que operaban con restaurantes, los que operaban con eventos, se vieron muy afectados por la pandemia, pero supieron reinventarse, supieron crear nuevas soluciones, y es parte de esa capacidad lo que los hace ser compañías de las cuales tenemos muchas esperanzas y que apostamos por ellos y seguiremos apostando por ellos para que sean las próximas grandes compañías de tecnología de la región. Entonces, ¿qué hicimos para apoyarlos? Lo primero, mucho acompañamiento, hubo un acompañamiento cercano, sobre todo al inicio de la pandemia, trabajamos mucho el tema de optimizar los recursos, reducir gastos, y acercarlos, también los conectamos con otros startups en otras regiones o fondos de inversión en otras regiones para que pudieran estar al tanto de lo que estaban haciendo en otros países para también adoptar esas mejores prácticas. Al final, el apoyo vino de esa manera por nuestra parte. Muchísimas gracias, José. Last but not least, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos ha llegado una pregunta, ¿qué nos falta para que Perú pueda gestar algún unicornio? Gracias. Es cuestión de tiempo, la verdad es cuestión de tiempo. Una de las cosas que aprendemos los que estamos en este ecosistema de emprendimientos y de startups es que, si bien se crean rápido las startups, a ver, los ecosistemas toman tiempo en madurar y en crecer. Los ecosistemas no se crean de la noche a la mañana. Facebook, Google, las grandes compañías que les mostré, nacieron en un ecosistema muy sólido, o sea, un ecosistema que tenía a su disposición grandes cantidades de recursos, ya tenía buen apoyo y acceso a tecnologías, a talento, un mercado que estaba en el punto correcto de recibir esos servicios. Entonces, toma tiempo. Nosotros ya llevamos, Utec Ventures nace el año 2014, empezamos a operar en el 2015, ya tenemos seis años y si uno compara lo que estamos viendo hoy en emprendimientos de lo que veíamos hace tres o hace cinco años, ha habido un cambio brutal, significativo. Hoy tenemos compañías que están obteniendo inversión mucho más rápidamente, grandes valorizaciones mucho más rápidamente. tenemos el caso de compañías que en seis meses han llegado a valer 20 millones de dólares y eso no pasaba hace tres o cinco años. Entonces, tenemos compañías que hoy pueden llegar a valer 20 millones de dólares en seis, doce meses, levantar una ronda de inversión, dos, tres millones de dólares y de ahí esperamos que los siguientes doce meses pasen de valer 20 a valer 100 y luego de ahí vayan creciendo. Entonces, hay que tener paciencia, se van a dar los unicornios peruanos, tampoco es que el objetivo sea tener un unicornio, eso es importante mencionarlo, es una manera de medir, diría no perfecta, una manera no perfecta de medir el éxito, pero una manera fácil de medir. Entonces, por eso se usa mucho ese indicador, pero no es que el objetivo sea que todos sean unicornios, el objetivo es que se creen grandes compañías, buenas compañías, que generen empleo, que resuelvan los retos que tenemos como sociedad, que para las empresas peruanas y para los consumidores peruanos sientan un beneficio, tengan una mejor calidad de vida, una mejor experiencia de usuario, y bueno, eso es lo principal. Entonces, hay que esperar, hay que tener paciencia y estoy seguro que muy pronto vamos a ver esas primeras planas con grandes compañías nuevas, grandes compañías latinoamericanas en tecnología. Agradezco, José, y ahora sí, la última pregunta, no te robamos más tiempo, ¿qué tan importante puede ser la legislación para incentivar a las startups y cómo estamos a nivel de la región? Es una excelente pregunta y qué bueno que terminemos con esta pregunta, María Pía. Yo he hablado de varias condiciones que generan atractivo para un startup, ¿no? Uno, al final, esto es, ya con la tecnología las barreras entre los países no existen, ¿no? Las compañías pueden operar de cualquier país, nosotros usamos servicios tecnológicos que están facturados en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, uno compite y cada vez las barreras para competir y atraer nuevas tecnologías van bajando. Entonces, yo he presentado y mostré algunas láminas de por qué pero es atractivo. ¿Qué otras cosas nos seguirían haciendo atractivo? Y es justamente lo que tú has mencionado. Tener un espacio de regulación mucho más flexible, deberíamos apostar a ser un país realmente flexible en regulación fintech, en regulación turismo, los sectores que mencioné, que facilite la entrada de nuevas empresas tecnológicas en estas industrias y que eso haga que Perú se vuelva un hub de nuevas tecnologías en estas industrias. Un caso que no sería el mejor ejemplo tal vez pero que lo muestra es el tema de los taxis. Lima fue una de las ciudades más atractivas para abrir operaciones de celular, de taxi, aplicaciones de taxi. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera puede hacer taxi. Hay una regulación pero cualquiera hace taxi, cualquiera hace colectivo. Entonces, cuando las aplicaciones, cuando Easy Taxi salió de Europa y vino a Latinoamérica, la primera ciudad que abrió fue Lima. Y abrió Lima porque no tenía ninguna barrera regulatoria para abrir y brindar su servicio en Lima. Bueno o malo es el ejemplo de cómo una regulación flexible o en ese caso era ausencia de regulación facilita la creación de nuevas empresas tecnológicas. Entonces, si lo hiciéramos ordenadamente desde el Estado brindando esos que se llaman sandbox regulatorios y espacios para que las compañías tecnológicas prueben nuevas soluciones en finanzas, en salud, en educación, en turismo, seríamos, tendríamos otro atractivo adicional y seríamos un gran polo jalador de tecnologías y veríamos todavía más startups tecnológicas en Perú. Entonces, hay una gran oportunidad ahí para seguir trabajando. Entonces, otra vez menciono, Perú, un mercado con muchas oportunidades, el momento para invertir es hoy, si se esperan tres años ya habrán pasado a esas grandes oportunidades y agradecer a PromPerú por la invitación y por la organización de este evento. Muchas gracias. A ti, José, de verdad, desde todo el equipo de PromPerú, te damos las gracias, ha sido un honor contar contigo, contar con tu ponencia, gracias a ti y a Utech Ventures y esperamos definitivamente seguir colaborando en una próxima oportunidad. Con esto vamos por cerrado esta parte de la conferencia internacional. Tomaremos un breve de receso de cinco minutos y regresaremos con la otra conferencia internacional, Venture Capital en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias, José.